hola mis chicas y chicos buenos días vean la locura que estoy haciendo hoy me estoy sacando unas iluminaciones como vieron me corté el cabello y tengo ya el color bastante uniforme así que voy a sacar una bueno ya me la saqué por todos los lados creo que quedó más o menos vamos a ver cuál es el resultado después de que terminemos pero me saqué unas iluminaciones delgaditas ya les mostraré cómo queda bueno mis chicas ve aquí vamos con el proceso ya me hice me aplique el bleach en toda la cabeza o los pelitos que saqué y también estoy haciendo un blanqueamiento en mis brazos o sea los pelitos o los pechos que tengo en los brazos pero me los he hecho en los dos brazos como ven los brazos no toma sino unos 15 minutos no porque mire como ven el perócido está embombándose entonces aquí el pello se hace más rápido o sea para que no se los dejen más de 15 minutos ok es una forma de blanquear por ejemplo los codos o las partes que son así más negritas pero en los brazos no o en las piernas cuando se quieran ir de playa pues es una buena idea si no se hacen el guasín ya bueno seguimos esperando el proceso en el cabello necesito esperar 45 minutos ya bueno ya les mostraré el resultado hola mis chicas vea lo que les muestro si ve que lo que yo trato de enseñar es con conocimiento mírenme el brazo el brazo se ve bastante claro y la mano o sea de los nudillos hacia los dedos se ve oscuro si esa parte no aplique el bleach entonces se ve como la mano oscura manchada cierto entonces para que eso no se me vea pues tengo que aplicar el resto de los dedos ya así que vea ese es el cambio que da uno blanquea realmente pero como les digo en la piel no se puede dejar más de 15 minutos a veces cuando lo hago general en el cuerpo pues estoy en el baño es diferente aquí solamente hice para mostrarles entonces hay que tener mucho cuidado también cuando estén en el baño porque no se puede dejar demasiado además pica mucho mientras está en el cuerpo como general hay que tener mucho cuidado con las partes íntimas ya entonces aquí vea hubo un cambio y yo suelo hacer esto aquí cuando va entrando el verano es es fantástico porque pues no se te cambia el color de la piel y te ayuda a mantener un cuando llegue el verano un bronceado bien bonito el resto del año así que continuamos en el proceso ya les mostraré el final ok bueno mis chicas vea después de 45 minutos este es el tono que siempre me da nunca me da blonde blonde porque mi melanina no sube hasta allá y no lo dejo más para no partir el cabello como ven tengo mucha raíz entonces voy a hacer el la raíz y ahí sí ya cuando haga la raíz entonces lo cepillo y verán el terminado lo importante era darle más iluminación porque estaba ya prácticamente un tono parejo ya así que continuamos bueno chicas aquí ya apliqué lo de Roo, esfuminé el color o sea 10 minutos antes de enjuagarlo lo difuminó y vamos a ver el resultado final bueno chicas mira el resultado aquí tengo las baby highlights que me hice esta tarde aquí ya cepilladito el cabello me gustó me gusta estos reflejos o sea que no sean tan fuertes o sea que le de iluminación al cabello ya espero les haya gustado este es o sea que hoy me dediqué tiempo a mí las ventas hoy estuvieron un poquito flojas entonces pues yo aprovecho mi tiempo para darme también color y ponerme al día porque pues me gusta estar bien así que espero chicas y chicos que les guste este vídeo alguna pregunta pues estoy para contestarles el bleach que usé es orgánico y apliqué peróxido de 20 ya en el caso mío lo dejo solamente 45 minutos máximo 60 ya y apliqué el root el color 8,7 con base de 7 de máxima es un tinte italiano con agua de 20 así que pues eso es todo chicas y chicos como les digo si les gustó el vídeo denle un like y pues aquí estaré para servirles y contestarles sus preguntas ok chao chao